Miércoles 4 de Agosto Dios los llena de energías, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Filipenses 2.13 Jehová puede darnos el deseo de actuar. Puede que nos enteremos de que hay cierta necesidad en nuestra congregación o en otro lugar. Tal vez entonces nos preguntemos qué podemos hacer para ayudar. O quizás se nos haya ofrecido una asignación difícil y nos preguntemos si estamos a la altura. Puede ocurrir también que, tras leer una porción de la Biblia, pensemos en cómo usarla para ayudar a los demás. Si Jehová ve que estamos dispuestos a hacer más, nos dará el deseo de actuar. Además, puede darnos las fuerzas para actuar. Isaías 40.29 Con su Espíritu Santo, puede potenciar nuestras habilidades naturales. Éxodo 35.30-35 Y mediante su organización, puede enseñarnos a efectuar algunas tareas. Si no sabemos cómo cumplir con cierta asignación, pidamos ayuda. También acerquémonos con libertad a nuestro generoso Padre Celestial y pidámosle el poder que va más allá de lo normal. Segunda los Corintios 4.7 Lucas 11.13